Lo más bonito de cortar el césped o cortar la grama o cortar el monte en tu casa es que después que terminas de cortar empieza a llover. Y eso es lo más gratificante que puede haber, que terminaste de cortar el patio con tu máquina de césped o tu cortadora o tu máquina de cortar monte o grama y ahora mismo empieza a llover. Así es la naturaleza de Dios. Como vemos ahora mismo empezó a llover justamente cuando terminaba de cortar el césped. Gracias Señor por la oportunidad de que pude cortar el césped y ahora empezó a llover y ese es el significado de tu bendición para la grama. Porque la palabra de Dios dice que la grama crece por la lluvia que el Señor le da. Así es que para todos los jardineros es dedicado este video porque ellos entienden exactamente lo que esto significa. Gracias.